Hay mucha gente que estamos esperando que todos estos cambios que va a haber van a ser para bien. Entonces yo creo que todo esto va a provocar mejoras. Hay gente que tenemos optimismo, confianza en Dios, que le estamos pidiendo a Dios para que el presidente del país y de la ciudad sean guiados y llenos de sabiduría de Dios para que sepan guiar esta ciudad y este país. Lo que yo espero es que hagan más trabajos, porque últimamente ya andamos buscando mucho trabajo, ya tenemos semanas y no encontramos nada. Y pues eso esperamos, a que nos den más empleo. Pues ahí con el poco trabajo que hay ahorita, lo poco que ganamos. Que se supone que va a estar mejor. ¿A qué se refiere con esa estalleta? Por los cambios, por los cambios que están haciendo. Por la votación y todo eso, el nuevo partido que va a entrar. Yo pienso, pues yo creo que es el PRI, ¿no? Yo pienso que había más trabajo. Ahora ya a gente de mayo ya no le dan trabajo. Hasta ahí uno más.